Información de última hora, información de último minuto que llega a nuestra sala de redacción. Ayer, Heidi, hablábamos de 61 paquetes de cocaína incautados. Ahora se multiplica completamente la cantidad. 500, 500 paquetes son contabilizados con cocaína. Eran trasladados en un camión que fue interceptado en Pajapita, San Marcos. Un camión ahí iba muy tranquilo en la ruta que se llevaba 500 paquetes de cocaína. La Subdirección General de Análisis e Investigación Antinarcótica informa y contabiliza 500 paquetes con cocaína. Ayer hablábamos que eran 61 paquetes y estábamos hablando de más de 6 millones de quetzales ayer. Imagínate ahora, hay que hacer toda la investigación completa de cuánto puede ser en dinero estos 500 paquetes de cocaína. Pues ahí tendremos el dato exacto. Localizan estos paquetes cuando eran trasladados en un camión interceptado en Pajapita, en el departamento de San Marcos. No se tienen hasta el momento de dónde a dónde iba o se dirigía el mismo y bajo qué disfraz estaba este camión. Por ejemplo, ayer cada kilo de cocaína, cada paquete tenía un kilo y cada kilo tenía un costo de alrededor de 100 mil quetzales. Ajá. Y entonces contabilizaba un poco más de 6 millones de quetzales. Ahora, si son 500 paquetes, son 50 millones de quetzales. ¿Y si cada paquete es de un kilo? Ah, por supuesto, si tienen las mismas características. Si tienen las mismas características del paquete de ayer. Que si es de cocaína, en este caso ya me imagino hicieron la prueba de campo, entonces por eso dan con certeza que es cocaína. Pero son 500 paquetes con cocaína interceptado en Pajapita, San Marcos. Vean ustedes, siempre se utilizan las fuerzas caninas, pues ellos están altamente entrenados y tienen esa eficiencia en su labor para poder encontrar droga, para poder encontrar cualquier tipo de ilícito. Son 500 paquetes con cocaína en San Marcos. Eran trasladados en un camión que fue interceptado en Pajapita en esta fotografía. Mira, esta fotografía impresiona y esta solamente hay 100 paquetes. Lo multiplicamos por 5 y es lo que encontraron. Imagínate, es impresionante. Y tiene como hasta una marca, ¿no? Yo no logro distinguir muy bien, pero tiene hasta como una marca, un sello. Como que si en algún momento tal vez pudieran estar identificados, como que fuera algún producto, o de repente, pues en algunas ocasiones los disfrazan como envoltorios de productos. Exacto. No sabemos exactamente cuál es la situación. Allí parecieran, no sé, como envoltorios de café. Exacto. Ajá, como que fuera envoltorio de café, algo así. Pues da la impresión, pues en esta fotografía, que no está, pues, muy clara y no logramos distinguir, pues, los detalles que tiene, pues, cada uno de los paquetes. Pero esta es la información preliminar de última hora que llega a nuestra sala de redacción. Localizan 500 paquetes con cocaína, los cuales eran trasladados en un camión. Así, de una forma, pues, normal. Y es como un camión de volteo. Si te das cuenta, no es un camión de, como de carga, digamos, como cuando los que uno ve en el interior, que son para transportar verduras, o de los camiones que utilizan para transportar otro tipo de productos. Es como un camión de volteo. Mira la estructura. Es un camión no normal, digamos, para transportar productos, sino que es un camión utilizados para la construcción, para transporte de ripio, para, pues, camión de volteo, como se le conoce. Exacto, un camión de la construcción. Y, ¿sabes? Este camión es interceptado en Pajapita, San Marcos, Pajapita, muy cerca, ya de la frontera con México. La pregunta es, ¿viene, va? ¿Para dónde? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la procedencia? ¿De quién? ¿Hacia dónde? ¿Cuál era? El rumbo, pero lo que llama bastante la atención, que muy cerca, muy cerca con la frontera de México. Vamos.